Mi nombre es Sofía Panuncio y soy integrante de Las Mantis. Bien. ¿Malena? Malena Dacher, también integrante de Las Mantis. Bueno, yo me llamo Florencia Jiménez, también integrante de Las Mantis. Bueno, yo soy Jessica Malino. Muy bien. ¿Quién arranca? ¿Quién me cuenta en qué consiste este proyecto? Bueno, en marzo más o menos empezamos a ver que estaban presentándose proyectos desde el Estado y, bueno, vimos que Ingenia daba la oportunidad para una amplitud, digamos, de proyectos y, bueno, nosotros ya habíamos tenido la idea de hacer un documental. Entonces, como entrábamos dentro de esa amplitud, lo planificamos y nos presentamos. Bien. ¿Y en qué consiste el proyecto puntualmente? Bueno, el proyecto es una serie de videos o entrevistas en formato audiovisual de mujeres sancarlinas que hayan, de alguna manera, irrumpido en espacios que históricamente fueron siempre ocupados por varones. La idea es, digamos, resaltar estas historias y, bueno, compartirlas para aquellos que todavía no las conocen o, bueno, de alguna manera hacer un reconocimiento también a esas mujeres de nuestro pueblo. Bien. ¿Y cómo van a ser la selección de esas mujeres? Bueno, estamos viendo. Ya tenemos algunas mujeres pensadas, pero primero queremos hablar con ellas para ver si están de acuerdo. Las preguntas van a ser para todas iguales y después vamos a hacer una especie de documental, si se quiere, para agrupar todas esas preguntas y las respuestas que nos vayan dando. Bien. Tenemos algunas ideas de algunas ya, pero bueno, todavía no las elegimos del todo. Incluso está abierta la propuesta por si a alguna persona se le ocurre alguna otra mujer que no haya sido lo suficientemente reconocida, o incluso para participar dentro del proyecto también pueden colaborar. Así que estamos abiertas y se pueden comunicar con nosotras. Muy bien. O sea, ¿se va a tener un formato de documental? ¿Son pequeñas entrevistas? Sí, todavía no planeamos bien ningún guión ni nada por el estilo, pero la idea es que sea formando entrevistas y sí, también un disco documental, quizás con algunas imágenes del insert o de la vida de esa mujer. Está muy bien. ¿Y cómo se planea difundir después ese material? ¿En redes, en los medios locales? ¿Cómo lo piensan hacer? Sí, dentro del proyecto está incluido una muestra, digamos, final, una exposición donde vamos a organizar un evento abierto al público para la presentación del proyecto. Muy bien. Está dentro del presupuesto, digamos, incluido. Bien. El desafío ahora es la selección, me imagino, ¿no? Digo, porque hay tantas mujeres que se merecen ese mimo, ese reconocimiento. Sí, completamente. El desafío es ese, porque la verdad que en nuestra ciudad hay un montón de mujeres que merecen el reconocimiento y también muchas historias, porque a medida que vamos hablando, nombrando, siempre surge alguna más y, bueno, obviamente que uno no quiere dejar a nadie afuera. Así que, bueno, tendremos que ver si más adelante repetimos o hacemos una segunda vuelta, porque realmente hay muchísimas mujeres importantes para nuestra ciudad y que la hacen día a día. Muy bien. ¿Cuál es el importe que les otorga el ministerio? Nos ofrecieron por igual a todos, o sea, dentro del proyecto en general hay un límite de 30.000 pesos, así que nosotros lo ocupamos casi todos. Bien. ¿Y alcanza ese dinero suficiente o, digo, después hay que aportar el bolsillo a cada una? La idea es que alcance. Que alcance. Estirarlo. Sí, claro. Y sí, tuvimos que detallar incluso bien cuáles eran todos los gastos que íbamos a hacer y, por ejemplo, en nuestro caso, que eran, bueno, los gastos de luz, de la filmación, todo lo que eso conlleva, tuvimos que poner bien detallado. Y sí, más o menos llegamos a 30.000 casi. Bien. Sí, claro, después que, sí, bueno, sí, supongo que tendremos que ir reduciendo los gastos y, en el caso de que, bueno, los precios aumenten o demás, pero supongo que sí, que va a alcanzar y está bien planeado, digamos, para que alcance. Bien. Este es otro eslabón más de una lucha que viene siendo las mantis acerca de este reconocimiento por la mujer, por el rol de la mujer y, en particular, en esta ocasión, reivindicando esta historia saludable de que ocupan cargos que históricamente estuvieron ocupados por hombres. Claro, así como ya en la formación de nuestra agrupación, que somos chicas que provenían todas de espacios distintos, que no nos conocíamos muy profundamente entre nosotras, bueno, ahora es lo mismo. Hay muchas mujeres que están en distintos ámbitos de San Carlos, en distintas agrupaciones, en distintas profesiones y que cada una la lucha por separado, así que está bueno que reunamos eso. Seguro. La última, ¿cuándo arranca el proyecto, cuándo arrancan las entrevistas y cuál es la fecha tentativa en la que lo presentarían? Bien. Lo vamos a empezar a producir ahora, a fines de junio, lo estamos programando bien. Tenemos que comunicarnos con nuestras candidatas a entrevistadas y, bueno, ya comenzaríamos con el proyecto que tendría que finalizar más o menos en septiembre, octubre. Bien. Y después se verá en el marco de qué evento se presenta. Sí, tal vez.